¡Arriba Cuba! ¡Que llegó la Pantoja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oíste! Hola, de aquí la Pantoja de Cuba, desde Miami. Les envío un beso bien grande, un caluroso abracito. Nada, feliz 2019, cosas muy prósperas en la vida, mucha salud, mucho desenvolvimiento, mucho aché. Y que viva la música cubana. ¿Qué les puedo decir? Nos vemos por Europa. Así que a toda mi gente de Europa, de Japón, de Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, a todo el mundo, a todo el mundo. Muchísimas felicidades, muchas cosas buenas. También para los miembros de Team Pantoja y a todas las fanaticadas de una servidora de todos ustedes. Muchas gracias. Un beso grande.